Shalom Obraha, lo que Dios me mostró se acaba de cumplir en República Dominicana. Si viste mi video, entonces fue este testigo de esta profecía. Para cruzar la frontera, estaban intentando cruzar la frontera con gente de Haití para hacer como una pequeña protesta aquí. Digo pequeña protesta porque veía grupos de gente que no eran, o sea, unos eran de Haití, otros no eran de Haití. Porque esto no lo orquesta Haití, lo orquesta otra nación. Y ellos querían como entrar. ¿Y querían entrar a qué? Querían entrar, hermano, a hacer supuestamente una protesta que terminaría en un enfrentamiento en la frontera. Y Dios me mostró que había que orar para que esto no sucediera. Teníamos que orar para que esto no sucediera. Teníamos que orar para que esto no sucediera. Señor, en estos momentos se ha registrado un incidente entre autoridades militares del ejército dominicano y grupos de haitianos. Esto justamente en el muro fronterizo próximo donde los haitianos llevan a cabo lo que es la construcción de un canal. El perímetro fronterizo, repito, en estos momentos ha sido redoblado con una gran cantidad de soldados del ejército dominicano. Luego, esto luego de que grupos haitianos estuvieran provocando a los militares que custodian justamente esa parte fronteriza. Los haitianos quienes han vivido en una confusión con relación al muro fronterizo y el perímetro que le corresponde a cada país. Los haitianos dicen que los militares no pueden patrullar al otro lado del muro porque según ellos ya es su territorio de ellos. Sin embargo, las autoridades dominicanas han establecido que esta parte pertenece a la República Dominicana y en estos momentos se lleva a cabo este incidente. Muchas armas de fuego. Vemos a militares haitianos y dominicanos prácticamente encañonándose. Una situación bastante tensa. Helicópteros volando, sobrevolando el área. Todos los equipos blindados que han llegado a la frontera han sido movilizados hasta esta zona. Y esta es la situación que se vive en estos momentos en la parte fronteriza entre la Jabón y el vecino país de Haití, específicamente en la zona de la Vigía, por donde los haitianos... Una provocación, lo ocurrido en la frontera. Los haitianos quemaron gomas y la intención era impedir el patrullaje del lado dominicano donde está el muro. Incluso había ahí ciudadanos militares haitianos que estaban ahí en ese embrollo que se armó de muy... Aparentaba ser violentos por las discusiones, los intercambios de palabras, las gomas quemadas. Y la verdad es que el gobierno se pronunció inmediatamente a través de su vocero. Exactamente. Tal y como acabas de ver en pantalla, Dios me habló acerca de esto. Y tal y como Dios me lo mostró, así mismo acaba de ocurrir. Un pequeño grupo de personas van a hacer algo que aparentemente se ve como protesta. O sea, de Haití y cruzan la frontera en República Dominicana. Tal y como tú me oíste diciéndolo ahí. ¿Cuándo pasó esto? Esto pasó, mis amados, en el mes de noviembre. Y aproximadamente, si mal no recuerdo, 7 o 8 de noviembre pasó esto. Y esa profecía que usted vio ahí, hermano, yo la di en julio o agosto. Julio o agosto, por ahí subí ese video. Y generándose una tensión, tal y como usted lo acaba de leer. Eso fue portada en periódicos y en noticieros digitales, en noticieros televisivos. En mi país, tensión en la frontera, decían todos. Así mismo, hermano. Como yo lo vi, como Dios me lo mostró para que lo profetizara una tensión. Pero esto no es orquestado, tal y como dije, hermano. No solamente por el vecino país, sino también por un país de fuera. Que está operando desde la sombra, hermano. Porque lo que quiere incitar a que se arme, hermano, la de San Guindín, como dicen por ahí. Que se arme, hermano. Mire, se arme un tremendo, tremendo, tremendo choque entre estas dos naciones. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros, mis amados? Orar para que Dios tenga misericordia. Otra vez Dios me muestra, hermano. Pero me mostró para que ore y no pase. Porque aquí lo que iba a haber, hermano, posiblemente aquí lo que iba a haber, hermano, era algo lamentable. Aquí lo que iba a haber, hermano, era algo totalmente lamentable. Entonces, Dios me pone a que ore y me muestra la cosa antes de que sucedan, hermano. ¿Para qué? Para que el pueblo que me está viendo ore. Y alguna de estas cosas que Dios me muestra, ore y el Señor no la permita. Por ejemplo, yo sé que aquí, hermano, aquí Dios, hermano, metió su mano. Y por mi oración y la oración de un pueblo, no hubo aquí, hermano, un choque. No hubo aquí, hermano, algo lamentable y fatídico. ¿Por qué? Por la oración, me lo repito, del pueblo de Dios. Y de la gente que vio esa profecía cuando Dios yo la di, tal y como usted la acaba de ver ahí, que dije, hermano, que vio un grupo de gente como pasaba la frontera y como incitaban, amén, como a eso fue lo que pasó. Pero gracias a Dios, hermano, que el Señor metió su mano. Y los militares de aquí, de este lado de República Dominicana, no respondieron a esa protesta, no respondieron a esas incitaciones que estaban haciendo, amén. Lo del vecino país, o sea, Haití, para hacer algo, un choque, para hacer algo, hermano, que quizá hoy fuese hermano fatídico. Entonces, ¿qué yo quiero dar dicho con esto? Primero, hermano, que la gente ore por su país, ore por su nación, principalmente a los dominicanos. Oremos por nuestro país. Porque hay cosas que usted no sabe, cosas que usted la está viendo, pero usted no sabe. Porque hay cosas que Dios solo revela a su siervo, a los profetas. Es más, hay cosas que ni siquiera lo sabe el gobierno, hermano. Cosas que se están planeando, estrategias militares, hermano, que, vuelvo y repito, son orquestadas por otra nación, porque lo que quieren hacer algo, hermano, quieren orquestar algo que usted ni se imagina, amén, para que después pongan a este país como hay, como ellos son lo malo, ellos son lo esto, ellos son lo otro. Entonces, hay cosas, hermano, que no la saben, hermano, ni el gobierno de aquí la sabe. Solamente la sabe la gente que ora, la gente que Dios le muestra, la gente que Dios lo lleva ya mismo al corazón de las élites, al corazón de los que están planeando esto, como Dios lo hacía con Eliseo. La Biblia dice, hermano, que el rey de Siria decía, ¿Quién está chivateando? ¿Quién está soplando? ¿Quién está contando todos nuestros secretos? Decía la Biblia el rey de Siria. ¿Quién está diciendo todos nuestros planes de batalla? ¿Quién está soplando todas nuestras estrategias? ¿Sabe qué, mis amados? El comandante le decía, no, mi rey, nadie está soplando nada, nadie está diciendo nada. Lo que pasa es que hay un hombre que se llama Eliseo, y cada vez que tú en tu aposento piensas, cada vez que tú en tu aposento sientes la más mínima forma de pensar algo, la más mínima forma de tú decir algo dentro de ti, Dios se lo revela a ese hombre. El Señor se lo muestra a ese personaje llamado Eliseo. En tu recámara más secreta, todo lo que piense, todo lo que diga, ya Dios se lo va a hablar a ese hombre, a ese profeta. Eso está pasando conmigo, hermano. Dios me muestra planes y estrategias, cosas que usted ni se imagina, hermano, planes de ataques. Y si lo hace, hermano, me lo muestra para otros países como Israel, que me mostró lo que iba a pasar. Otra nación, hermano, con nombre, fecha, me muestra todo. ¿Cómo Dios no lo va a hacer con mi país, hermano, República Dominicana? O sea, ¿cómo Dios no me va a mostrar? Entonces, esto que pasó aquí en la frontera, ya Dios me lo había mostrado. Usted acaba de ver el video. Ese video fue grabado, hermano, antes de que sonara todo esto del canal, hermano, antes de que todo esto sonara. Eso Dios me lo habló a mí, hermano, mucho. Eso Dios me lo habló a mí, hermano, desde el 2021. Ahí está el video. Pero en el 2022 fui claro y conciso, claro y conciso, hermano. Y ese video lo subí en julio, creo, si mal no recuerdo, julio, agosto del 2022. Pero ya yo había hablado acerca de eso en el 2021, mis amados. Ya yo había hablado acerca de eso. Antes de que sonara de que lo del canal, de que que iban a hacer esto, que iban a hacer acueducto, que en la frontera, hermano, ya Dios me había hablado todo lo que iba a pasar. Pero ahí en ese video fui conciso con una de las cosas que acaba de pasar recientemente. Y todo lo que vaya pasando, Dios me lo va a dejar ir sabiendo y me lo va a ir mostrando para que nadie tenga excusa. Aquí se va a armar algo mayor, hermano. Lo que pasa, vuelvo y repito, que cuando Dios me mostró eso, yo convoqué a un pueblo a que oráramos por eso, por mi país, para que esto no pasara a mayores. Pero pasó, pero no a mayores. ¿Por qué? Porque, hermano, la verdad dice que más vale un pueblo de rodillas que un ejército de pies. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí, hermano? Cuando uno ora, Dios responde. Entonces, yo dije claramente en ese video, hay cosas que voy a decir aquí que Dios me mostró que han de ocurrir a finales, o sea, en este año 2023, a finales de este año 2023 y otra para el 2024. Y dije en el mismo video donde profetizo que Dios me está mostrando para que ore y algunas de estas cosas no pasen, pero otras sí ocurrirán. Por eso Dios me habla, hermano, y me habla para alertar, me habla para que para que la gente se ponga a orar, porque hay gente que me ve, hermano, cuando yo profetizo, cuando yo ministro y creen como que yo digo la cosa como porque yo me alegro que sucedan. Ay, me han escrito gente, ¿cómo tú eres un profeta que te alegra de que Dios mande calamidad a las naciones? ¿Cómo que nada más tú nada más profetiza cosas malas? Yo no profetizo cosas malas. Yo profetizo lo que Dios me dice que profetice. Dios no es malo para él está dándome profetizar cosas malas. No, Dios es justo. Eso se llama juicio que la gente acarrea. Y que usted quiere que Dios le dé flores, que Dios le dé bendiciones. Un grupo de gente, hermano, que está de espaldas a Dios acarreando el juicio, acarreando cosas que son, hermano, totalmente en contra de lo que está establecido en las cosas del Señor. Entonces, ¿cómo usted se le quiere meter en la cabeza? ¿Cómo usted va a coincidir? ¿Cómo usted va a pensar de que vamos a hablar cosas de bendición? No, hermano, la verdad dice que para los últimos días, o sea, serán como los días de Noé. Los últimos días serán como los días de Noé, como los días de Sodoma y de Gomorra. Usted está escuchando qué pasó en los tiempos de Noé. Dios le dio a la gente, hermano, flores, chocolates, le dio bendiciones. No, le dio diluvio, le dio agua y en Sodoma y Gomorra le dio fuego, le dio fuego, fuego cayó del cielo literalmente. Entonces eso es lo que nos registra la historia, hermano, en el libro de Mateo. Y que Jesús dice que los últimos días serán como los días de Noé y como los días de Sodoma y de Gomorra. Entonces estamos en esos tiempos, lo que viene es juicio. Vuelvo y repito, la mano de Jehová es lo que viene, viene juicio. Así que, hermano, mire, yo me indigno cuando veo que hay gente que se pone a comentar ahí cosas sin pensar. Parece que hay gente, hermano, que agarran un celular, agarran un teclado sin desayunarse y comienzan a disparar, hermano, ahí en el teclado todo lo que su padre, el rey de las tinieblas, le pone en la cabeza. Porque ellos no se sientan a estudiar la Biblia, ellos no se sientan, hermano, son gente que ni oran, hermano. Son gente que sin desayunarse se levantan a las seis de la mañana, hermano, con un espíritu de ociosidad. Son grandes ociosos, agarran un teléfono y se ponen ahí a comentar grandes, hermano, disparates. Entonces yo me indigno cuando veo ese tipo de cosas, porque son gente que no leen. Ay, porque tú nada más profetizas juicio. Ay, porque tú nada más esto. ¿Y qué tú quieres? ¿Qué tú quieres que Dios te dé? Tú andando de espaldas a Dios, tú andando en pecado, dime. ¿Qué tú quieres que Dios te dé? Claro, a los profetas que profetizan la verdad, como Micaías, quieren, quieren quitarle la vida. Quieren quitarle la vida, hermano, porque son gente con espíritu de acabo. Oye, que ellos quieren que ellos profetice lo que ellos quieren. Usted está escuchando, hermano. Usted está escuchando el nivel de la gente. Hermano, la gente quiere manipularme para que yo diga lo que ellos quieren que ellos digan. Que profetice cosas buenas para su país. Que viene para tal nación, hermano, que profetice cosas buenas. Que profetice cosas buenas para ese presidente. Oiga, hermano, un grupo de gente como que están metidos en cosas raras. Y ellos quieren que yo profetice lo que ellos quieren que yo profetice. No, usted está equivocado. Yo voy a decir lo que Dios me diga que profetice. Lo que Dios me hable, vive Yahweh. Que lo que Él me diga, eso yo voy a decir. Y por eso me persiguen, mis amados, porque yo soy totalmente diferente. Yo no ando viendo, veo una llave de un carro, veo una llave de un tren. Veo la llave de un... No. Yo te voy a decir a ti, viene juicio, viene fuego. Como Dios me mostró para Chile, viene fuego. Veo Chile, la calle de Chile, el del hermano. El incendio más grande, hermano, se armó en Chile, que duró meses. Y el gobierno tuvo que pedir, hermano, las autoridades tuvieron que pedir ayuda internacional. Porque eso se les salió de las manos. Los bomberos no podían. Entonces, hermano. Y por ahí, hermano, ahí está la profecía. Toda esa profecía que hemos dado para todas las naciones. Con fecha. Porque Dios habla claro, hermano. Con fecha. Nombre, apellido, lugar, dirección. Cómo, dónde, cuándo, a quién, por qué. Todo eso, hermano, está en los videos. Dios habla claro. Dios me habla claro, totalmente claro. Entonces, por eso es que me atacan. Porque lo que Dios me ha entregado es un modelo profético que poco antes se había visto, hermano. Quizá en 100 o 100 años, no sé cuál fue la última persona que Dios levantó con un ministerio así. Que, hermano, con fecha, profecías para naciones. Porque Dios me ha levantado como un profeta de naciones. Algo poco antes visto. Entonces, quieren manipularme, hermano. Quieren como que, gente como que, ay, no, tú tienes que decir esto. Porque nada más dice, hermano, yo diré lo que Dios me diga y punto. A mí nadie me va a manipular. Reprendo todo espíritu de Acab. Tú el que me viene a mí con ese espíritu de Acab, hermano, queriendo como Micaías. Sí, hermano, porque los verdaderos profetas quieren comprarlo, quieren manipularlo. Que no, que no digas eso. Que tú nada más profetizas eso, varón. Tú nada más profetizas cosas malas para las naciones. Eso está en la Biblia. ¿Ustedes saben quién era que hablaba así, hermano? Acab. Acab era que decía este hombre. Hay otro profeta, pero nada más profetizas cosas malas. Nada más profetizas juicios. Yo soy un Micaías. Hay antes Micaías. Por eso, hermano, el sistema. Yo le dije a usted, hermano, que Acab y Jezabel quizá no están vivos en este tiempo, pero su espíritu está pendiente, hermano. El espíritu de ellos anda rondando por ahí. Por eso habla Apocalipsis y habla del espíritu de Jezabel. ¿Cómo puede existir un espíritu de Jezabel, hermano? Sí, hermano, lo que pasa es que Jezabel era una mujer que tenía encarnada espíritus inmundos. Y cuando esta mujer fallece, hermano, que se la comen los perros. Sí, literalmente. Y este espíritu, hermano, de ella anda por ahí, porque el nombre de ella no era por quien ella era, sino por lo que estaba dentro de ella, que era algo de la tiniebla. Lo mismo pasa con Acab, hermano. Acab trascendió. Por ahí anda el espíritu de Acab. No por quien era, no porque era Acab ni que Acab, que los muertos andan, no, 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 andan rondando, que esto, que si, no, no, no es eso. Es que lo que estaba dentro de ellos, hermano, todavía sigue operando, pero bajo su nombre. ¿Usted me está escuchando? Porque no fue el espíritu que se hizo famoso en aquel tiempo, fue la persona. Entonces, el espíritu que estaba dentro de ellos sigue operando, hermano, el espíritu maligno, pero con el nombre de ellos, como con Jezabel, como con Acab. Entonces, Acab decía, por ahí anda otro profeta. Pero ese profeta no me gusta escucharlo profetizar, porque todo lo que habla, lo habla mal. Todo lo que dice, lo dice juicio, 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 juicio. Cosas malas. Y el rey de Judá le dijo, mándalo a buscar, que hasta que ese hombre no llegue, no nos vamos para la guerra. Y cuando ahí venía a Micaía, el guardia le dijo, mira, varón, tú siempre estás profetizando cosas raras. Varón, profetiza el que sea algo bueno algún día. Varón, habla algo bueno para esta nación, habla algo bueno para el rey. Di algo de bendición, varón, que Dios también es de bendición. Oiga, oiga, escuche bien. Sé que le dijo Micaía, lo que Dios me diga por mi boca, eso diré, te guste a ti o no te guste. Bueno, dijo que hermano, cuando llegó Micaía, Micaía, hermano, dijo lo que Dios le dio y fue juicio de nuevo, juicio y juicio de nuevo. Eso es lo que pasa conmigo, hermano, que yo no me he vendido. Hay muchos que se han vendido, yo no me he vendido y por eso andan detrás de mi cabeza. Me tienen a pan de angustia, a pan de angustia y agua de aflicción. Entonces lo más fuerte, hermano, que el sistema tiene agarrado a mucha gente que se dice ser cristiano. Y esos son los primeros que me atacan a mí. Gente que se dicen ser cristiana, que no son ningún cristiano, hermano. Son gente que están enganchada con ministerios, gente enganchada con canales de YouTube, mencionándome a mí para buscar view. Gente enganchada, hermano, con algunas redes por ahí que me toman en su boca. ¿Para qué? Para buscar view. Y gente que tienen el espíritu de acá encima, que yo nada más profetizo cosas malas. ¿Qué tú quieres que te profeticen entonces? Cosa buena. Ajá, y tú despaldas a Dios. No, manito, viene juicio, viene fuego y solamente los que son de Dios, el Señor lo liberará. Los que no, agárrense porque los que vienen fuertes. Otra profecía más, hermano, que se acaba de cumplir aquí. Nadie va a decir que no, que Dios no le habló, hermano. Aquí nadie va a tener cusa, hermano. Y hay otra profecía que Dios me dio también de esta nación que se cumplió. Que voy a hablar, hermano, acerca de eso en otro video que fue acerca de un estremecimiento. Hubo un sismo que sacudió en República Dominicana entera. Se sintió en toda República Dominicana. Pero el epicentro fue en el norte. Te voy a hablar de eso en otro video, hermano. Y el por qué pasó esto, hermano. Eso Dios me lo mostró, lo hablé en un video, está por ahí, lo voy a subir después. Pero la gente tiene que entender, hermano, que Dios está dando un ultimátum. Así que o se componen o se componen, mis amados. O se componen o se componen. Que este país, República Dominicana, aquí hay mucha gente de Dios, pero también hay muchos charlatanes. O se componen o se componen, hermano. Y donde Dios va a comenzar haciendo cosas, ven de arriba. De de arriba, hermano, desde arriba hasta abajo. Así que prepárense. De las altas esferas de este país hasta abajo. Figuras dentro y fuera del evangelio. Así que prepárense. Porque esto viene duro y culvero. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invito a darle like al video. Sígueme en Facebook para oración como Dionis de la Rosa. Y en Instagram como Profeta Dionis de la Rosa. Suscríbete a este canal si no estás suscrito. Y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestro contenido. Shalom. Из comentarios. ¡Puera II. ¡Gracias! ¡Gracias!